de todos los dominicanos bueno, 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 bueno me preparo desde ahora y lo logro señores, vamos a continuar vamos a continuar que tenemos muchas visitas aquí, vamos a ver entonces ahora ahora vamos a hablar con Farid Chalhú Farid Chalhú representa a los importadores de Juca y entonces ellos quieren una correcta implementación de la ley 16 guión 19 ¿en qué consiste esa correcta implementación? Farid Chalhú buenos días, primero a todos la ley fue muy clara como la promulgó el señor presidente es una copia similar al 4800 el de cigarrillo no se puede fumar en lugares cerrados bajo techo es el único entonces, eso fue como catalogar el tabaco de Juca como una sustancia controlada no prohibida o sea, no está prohibida ni la Juca ni su componente el tabaco el carbón lo que sea lo que está regulado regulado se puede usarlo en un espacio abierto y en transporte público y no en transporte público o sea, en ningún lugar cerrado se puede usar la Juca se puede usar en lugares abiertos y en espacios privados se puede usar en tu casa en un lugar que tiene terraza como un usuario de un cigarrillo entonces, hasta el momento de promulgar la ley todo estaba bien y nos sorprendió que al otro día la policía está incautando sin o sea, como que indiscriminadamente sin un respaldo de la ley modificaron la ley como ellos quisieron por ejemplo tenemos un video de un rato de la policía está incautando una Juca dentro de un carro privado no está en uso no estaba siendo usada y en su defensa parece que el señor lo grabó el señor policía pero pero esa Juca no está prendida ok entonces, el policía le contesta le dice prendida o apagada está prohibida entonces en ese sentido como ustedes son un gremio son una asociación y usted tiene toda la razón en lo que está planteando sin embargo se han reunido quizás con el ministerio público con el director de la policía porque se está aplicando la ley de manera abusiva estamos tratando esa vía porque nosotros no estamos nunca hemos estado encima de la ley ok no estamos en contra de la ley no estamos en contra de la ley ahora nosotros tenemos algunas objeciones que vamos a usar los canales ¿cuáles son las objeciones por ejemplo? la inconstitucionalidad oye ¿cómo te digo? entonces cuando como dijo la señora diputada que hizo la ley o sea que implementó la ley dice prohibida hasta en el patio de tu casa espérate es en mi casa pero la ley habla de eso no la ley habla prohibido usar la juca en espacios colectivos cerrados ¿qué pasa? muchos negocios pero muchos dependen de eso como en todos lados del mundo porque transformen hagan una terraza en la terraza se puede entonces eso que estamos nosotros tratando de de que sea más aclarado que no sea la ley muy confusa porque si confundió a oficiales de la policía puede confundir a oficiales si la ley habla de que la juca se puede usar en espacios colectivos abiertos o sea que está prohibida en espacios colectivos cerrados incluyendo un bus eso como que está claro o sea usted cree que no que necesita más pero tú y yo sabemos que que en la calle ya es otro asunto bueno entonces es un tema de que la policía y el ministerio público te voy a dar un ejemplo en San Francisco de Macorís entró una patrulla adentro de un negocio una discoteca creo el DJ tiene un vape que no es juca o sea un vape electrónico y no estaba siendo usado y lo llevaron preso un vaporizador preso o sea le primaron de su libertad estamos hablando de algo muy grave porque o sea si la ley no dice ni vape ni nada ni siquiera habla de apresamiento dice de una multa entonces porque la policía lo lleva preso y todos sabemos que privar la libertad de alguien es algo muy grave estamos hablando de algo mayor entonces nosotros le mandamos un mensaje al no sé como se llama el jefe de policía al director de la policía al director de la policía que por favor nosotros estamos con la ley que la ley se aplique de manera correcta que se aplique como fue promulgada ok porque entre senadores y el excelentísimo presidente de esa república pusieron una ley no puede ser que un policía en la calle la modifica y la aplica a su manera y aparte que la ley autorizó al ministerio público no a la policía en cumplir la ley bien pues ahí está su llamado yo creo que eso está muy claro ustedes hay una ley aceptan la ley pero la están aceptando lo que quieren que la ley se aplique como debe ser no es la juca de manera correcta no es la juca es la derivación que tomó en la cultura dominicana se ha convertido en un problema de salud pública perfecto pero ya hay una ley y entonces la ley lo que tiene que aplicar correctamente siempre decimos siempre hemos sido bajo la ley nunca fuimos encima de la ley y eso mismo estamos pidiendo que se lleve la ley como fue promulgada por el momento ahora nosotros tenemos otras objeciones vamos a usar los canales correctos para ver como si se puede modificar o algo así pero mientras tanto que se aplique la ley como fue promulgada como no pues gracias cambio y fuera gracias